Bien, para obtener el archivo en pdf, copiar este enlace y descargarlo en su novador preferido, es este archivo que tiene 18 páginas. Bien, iniciamos con las bombas sumergibles para pozos profundos o también conocidas como un tipo lapicero. El primer modelo es la 4BHS. Esta bomba es multietapas con orificios de 4 pulgadas, completamente de acero inoxidable 304. Entre las aplicaciones tenemos la extracción de agua limpia de pozos profundos, aumento de presión para aplicaciones domésticas, agrícolas e industriales. Las especificaciones técnicas, la inmersión máxima que se pueden colocar estas bombas de hasta 150 metros de profundidad, la temperatura del líquido 30 grados centígrados. No contiene sólido, contiene un sólido muy pequeñito. El cuerpo es de acero inoxidable. Aquí tenemos la tabla de selección rápida del modelo 4BHS. Tiene presiones hasta 260 metros columna de agua y proporciona un caudal de hasta 90 galones por minuto. Estas bombitas son más de presión que de caudal. Repasando brevemente las curvas de operación de estas bombas. Aquí tenemos unas especificaciones técnicas. La potencia varía desde los 0.75 hasta 7.5 HP. Pasando rápido. Aquí están los modelos. Los diferentes modelos de la 4BHS. La pueden revisar al detalle más adelante. Bien, el otro modelo de bomba sumergible para pozos profundos es la Hidrogo. Son bombas multietapas centrífugas de 5 pulgadas, fabricadas en acero inoxidable, adecuada para el suministro de agua limpia desde pozos, tanques, sistemas de riego. El doble cierre de mecánico en cámara de aceite asegura una larga duración y mejora de la fiabilidad. Las especificaciones soportan presiones hasta disbares a temperatura del líquido hasta 40 grados centígrados. La instalación de esta bomba es muy particular. Puede instalarse de manera vertical, como es lo normal, o de manera horizontal, según sea el requerimiento del cliente. La dimensión máxima es hasta 20 metros. Tenemos la dimensión del equipo. El tipo de modelo de bomba hidrogo existente son 7. La curva de operación soporta hasta 30, 32 galones por minuto a presiones de hasta 90 metros por minuto. Especificaciones. La potencia de 0.8 hasta 2 HP. Y por último tenemos a la 6BHS. 6BHS son equivalentes a las bombas 4BHS que hablamos hace un momento. La diferencia es que estas bombas son de 6 pulgadas. Son de similares características y tienen mayor caudal, por supuesto. Existen otro tipo de bombas VHS que soportan hasta 1.500 galones por minuto. Aquí tenemos la curva con una tabla de selección rápida. Soporta hasta 160 galones por minuto a una presión de 370 metros por minuto. Lo pasamos brevemente a las especificaciones técnicas. La potencia viene de 2 HP hasta 22 HP. Perdón, 30 HP. Equivalente a 22 kW. La curva de operación para que lo revise. Aquí tenemos las dimensiones del equipo. Son un poco largas este tipo de bombas porque van metidas en pocos profundos. En los ejemplos vamos a ver cómo se instalan este tipo de bombas. Ok. Por favor copiar este enlace y pegarlo en su navegador para iniciar la descarga del PDF. Bien. Empezamos. El primer modelo de bomba centrífuga sumergible de achique es la VET-1. Son bombas sumergibles de achique fabricada en acero inoxidable 304, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Ok. Especificaciones. La temperatura máxima del fluido hasta 50 grados centígrados. La inmersión máxima de hasta 5 metros. Y el paso de sólidos posible entre 10 milímetros y 20 milímetros. Paso de sólidos blandos. Ok. El material de la bomba es acero inoxidable 304 L. 304 perdón. Aquí tenemos las dimensiones del equipo. Existen dos modelos de VET-1. Que la veremos a continuación. Ok. Tiene presiones hasta 8 metros columna de agua a un caudal de 45 galones por minuto. Ok. Las especificaciones técnicas. Y el siguiente modelo a ver es la VET-2, 3, 4 y 5. Es muy similar a la VET-1. Ok. Son bombas sumergibles de achique en acero inoxidable 304. Adecuadas para achique de pozos, garajes, depósitos. Para el bombeo de agua principalmente cargadas. Parcialmente cargadas. Parcial, parcial, bla, bla, bla. El siguiente modelo es el VET-2, 3, 4 y 5. Son similares a la bomba VET-1. Son fabricadas en acero inoxidable 304 L. También para achique de pozos, garajes, depósitos, etc. Veamos las especificaciones. Estas tienen un poco más de presión y de caudal que las antes mencionadas. Por ejemplo, veamos en la parte de arriba. Las VET-1 tenían presiones hasta 8 metros de columna de agua a un caudal máximo de 45 galones por minuto. En cambio las VET-2, 3, 4 y 5 tienen mayor caudal y mayor presión. Como pueden observar. Y hacen el mismo trabajo. Veamos las especificaciones técnicas. Potencia desde 3 cuartos HP hasta 2 caballos, monofásicas, trifásicas. Copiar este enlace y pegarlo en su navegador para iniciar la descarga del PDF. Bien. El primer modelo de bomba sumergible para aguas residuales es la DW y DW-BOX. Son bombas sumergibles para aguas fecales fabricadas de acero inoxidable 304. Diseñadas para evacuación de líquidos con contenido de sólidos de suspensión. En aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para la utilización en servicios sanitarios en comunidades, hoteles, restaurantes, etc. Los tipos de conexiones. Estas vienen en dos tipos de conexiones. NPT, roscadas y bridadas. Por ejemplo, el modelo DW son bridadas. Que deben hacer estas. Y el DW-BOX son roscadas. Las especificaciones. La temperatura máxima del líquido es 40 grados centígrados. La máxima inmersión es de 10 metros. Y el paso de sólidos de 50 milímetros. Ojo, sólidos blandos. Veamos. Aquí tenemos las dimensiones de cada equipo. Como les había mencionado, las DW-BOX. Tienen la descarga roscada. Y las DW-BOX. Tenemos las curvas de operación de las DW y las BOX. Ok. Soportan hasta 240 galones por minuto. A presiones de 22 metros. Como máximo. Las potencias vienen desde 3.75 HP a 3 HP. Podemos la DW-BOX. De una manera. Son parecidas. La diferencia es el tipo de conexión. Curvas. Y así terminamos con nuestro tipo de bombas centrífugas EVARDA. Más adelante vamos a ver los ejemplos prácticos. Y vamos a tomar todo lo aprendido en el curso. Bien. Llegamos al módulo de los ejemplos prácticos. El ejemplo número uno. Nos solicitan una aplicación para el bombeo de agua limpia. Para una vivienda. El caudal que necesitan es 10 galones por minuto. El TDAH. Es desconocido. No nos dan. Pero el cliente nos da el recorrido aproximado de la tubería. También nos da el diámetro de la tubería. Y la succión. Ok. Hay que determinar el tipo de bomba a utilizar. Y calcular el TDAH. Para poder seleccionar una bomba ideal. Ok. Cuando se refiere a una succión negativa. Se utiliza. Comúnmente se utiliza una bomba autosevante. ¿Por qué? Porque este tipo de bombas. Tienen el poder de succionar hasta 8 metros. Columna de agua. Ok. Una bomba centrífuga. Por lo general. Da hasta 2.2. 2.5 metros. O si quieren poner una centrífuga. Hay que colocar una válvula de pie. Como la observamos aquí. Al fondo de la cisterna. El depósito en donde se va a jalar el agua. Ya. Para hacer el cálculo del TDAH. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí un programita. Donde podemos calcular de manera rápida. Estimar el TDAH. Ok. Sumando el recorrido de la tubería. Tanto vertical como horizontal. ¿Si? Hay más pérdida de presión. El recorrido de la tubería. De manera vertical. Que de horizontal. ¿Si? Como primer punto. Vamos a colocar. En este. En esta tabla. El caudal. El caudal que nos piden. Son 10 galones por minuto. El diámetro. El diámetro. De la tubería. Es de. 1.5. ¿Verdad? Como dice el ejemplo. Perdón. Es uno. Un cuarto. Equival de a 1.25. ¿Si? El recorrido. Horizontal. Vamos a hacer la sumatoria. Es 3. Más 8. 11 metros. Ok. Entonces colocamos. 11 metros. Ok. Y el. Recorrido. Vertical. Hay que hacer la suma. 2. A 25. 27. Más 5. 32 metros. Ok. Entonces colocamos. 32 metros. 32 metros. La tubería. Supongamos que sea de plástico. Y calculamos. El TDAH. Que nos da aproximadamente. 2. 25 metros. Columna de agua. Ok. Como primer dato. El TDAH. Ya sabemos que es. 32.5. Bien. Con las tablas. Que descargamos. En el módulo anterior. Veamos. El tipo de bomba utilizar. Ya sabemos. Que es una autosebante. Y en las bombas de vara. ¿Cuál es la autosebante? Es el modelo. Es el modelo. Jex. Ok. Entonces vamos a buscar. Del tipo horizontal. ¿Verdad? Tipo horizontal. Abrimos el archivo. Y aquí estamos. La bomba es Jex. Como podemos observar. Aquí en las especificaciones técnicas. Nos indica que. El máximo de succión. Es hasta 8 metros. Y en el ejemplo. Es solamente. 4 metros. Entonces. Tendría bien. Una bomba. Autosebante Jex. Si. El TDAH. Es 32.25. Y el caudal. Es 10 galones por minuto. Entonces. Veamos. Si. Esta bomba. Puede cumplir. Con estos requerimientos. Vamos a ver. Las curvas. Y aquí estamos. Pide. 10 galones por minuto. A una presión. De 32.5. Ok. 32.5. Que equivale. Más o menos. En este punto. Entonces. Nos serviría. Una bomba. Jex. Serie. 1006. Para. Este tipo. De aplicación. Ok. Solucionado. El ejemplo. Número 1. Veamos. El siguiente. Ejemplo. Número 2. El tipo. De aplicación. Es. Agua. Residual. El caudal. Que solicitan. 25 metros. 25 metros. Cúbicos. Por hora. El TDAH. En este caso. Si no. Si lo dan. Entonces. No hay que. Calcularlo. TDAH. 15 PSI. Y el porcentaje. De sólidos. Que debe. Soportar. La bomba. Es hasta. 15 milímetros. Como acción. Entonces. Nos pide. Determinar. El tipo. De bomba. Que tipo. De bomba. Es para. Esta aplicación. Correcto. Las que vimos. Ahora. Último. Paragos residuales. La modelo. DW. Veamos. El caudal. Que solicitan. 25 metros. Cúbicos. Hora. Y la presión. 15 PSI. Vamos. A ver. El PDF. De la TW. Y veamos. Las curvas. De operación. Entonces. A 25 metros. Cúbicos. Hora. Aquí está. Especificado. En la parte de arriba. Está en galones. Por minuto. Cuidado. Se equivocan. Eso. 25 metros. Cúbicos. Hora. A una presión. De 15 PSI. 25 metros. Cúbicos. Aproximadamente. Este espacio. A 15 PSI. Bueno. En este cuadro. No nos dan. La presión. En PSI. Entonces. Hay que hacer. Una pequeña. Conversión. Convertir PSI. A metros. Se hace. La siguiente manera. 15 PSI. Dividido. Para. 1. 42. Entonces. La presión. En metros. 10.56. Ok. 25 metros. Cúbicos. A 10.56. No saldría bien. Esta bomba. Aquí. No. Sería. Más arriba. Aquí. Aproximadamente. Entonces. El modelo. D.W. No quedaría. Muy corto. Entonces. Escogemos. La inmediata. Superior. Que es la. 3.006. Para cubrir. Este requerimiento. Que solicita. El cliente. Escogemos. Bombear. 25 metros. Cúbicos. Hora. Con una presión. De 15 PSI. Solucionado. El ejemplo. Número 2. 2. Y por último. Para terminar. Tenemos. El ejemplo. Número 3. La aplicación. Es. Agua. Para. Riego. El caudal. Es. 120. Galunos. Por minuto. El TDAH. También. Nos lo dan. Es. 150 metros. Columna. De agua. Y. El diámetro. Del pozo. Es. De 8 pulgadas. Ok. Nos piden. Determinar. El tipo de bomba. Utilizar. Como pueden observar. Es. Una bomba. Horizontal. No. Las horizontales. No son sumergibles. El tipo vertical. Bueno. Las verticales. No son sumergibles. Entonces. Sería. Una bomba. Sumergible. Del tipo. Lapicero. Ok. Entonces. Veamos. La de tipo. Lápiz. Es decir. Para pozos. Profundos. Vamos al. PDF. Las bombas de pozos. Profundos. Y. Verificamos. La. Tabla. De selección. Rápida. El cliente. Nos solicita. 120. Galones. Por minuto. Veamos. Si esta bomba. Nos cubre. Este requerimiento. 120. No. Esta. Fuera. Del rango. El modelo. 4. VHS. No. Nos sirve. Para esta aplicación. Ok. Veamos. La hidrogo. Veamos. La hidrogo. 120. Tampoco. Nos cubre. El requerimiento. Veamos. La siguiente. La 6. VHS. La tabla. Selección. Rápida. Nos solicitan. 120. Galones. Bien. 120. Galones. Por minuto. Correcto. A una presión. Cuanto. De. 150. Metros. Por una. 120. Galones. A 150. Si. Sería. 6. VHS. 21. Entonces. A la sección. 6. VHS. 21. Y. Aquí. Estamos. Ok. Vamos. A minimizar. Un poco. Y. Aquí. Ok. Entonces. 120. Galones. Por minuto. A 150. Metros. Columna. Entonces. Sería. Un punto. De operación. Aquí. Ok. La bomba. Escoger. Es una. 6. VHS. De la serie. 16. Slash. 1506. Si. Y. Es así. Como. Determinamos. O. Escogemos. La bomba. Ideal. Para cada. Tipo. Espero. Haya. Quedado. Claro. Si. Tienen. Alguna. Consulta. Por favor. Escribir. En. Comentarios. Estaré. Gustoso. Atendernos. Nos. Vemos. En. Un. Próximo. Módulo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.